Un contador más se han robado en el barrio Pueblo Nuevo. Ya son varios los casos denunciados en la Comuna 2, en donde reportan el robo de contadores del agua, dejando además del daño en el sitio, la pérdida desmedida del líquido. Estábamos aquí encerrados viendo televisión y llamaron al hijo por celular. Mire que acabaron de llevarse al contador. Ustedes preguntaron que quién es, y yo no, un señor de una moto grande, que andaba con una mochila muy parecida al que se robó el contador allá. De todas maneras, no sé qué vamos a hacer con tantos robos de esos contadores. Continúan registrando los ciudadanos de Barranca Bermeja las afectaciones por las que atraviesan al ser víctima de los ladrones. Esta vez, esta situación se registró en la carrera 12, diagonal 56 del barrio Pueblo Nuevo. De esta manera, la comunidad reitera el llamado a las autoridades.